Viene a beneficiar al sector agropecuario que es el motivo de la fiesta, pero sin embargo también la población que no necesariamente está ligada de manera directa con lo agropecuario también recibe beneficio en virtud de que por un lado participa vendiendo y por otro lado consume. Estas ferias han servido también para traer una mejor genética, para que el productor pueda escoger entre una cantidad de sementales que te ponen ahí. Es fácil que el productor vaya, yo quiero un holten, aquí está este holten, este me gusta. O quiero un toro guir, aquí está un guir, lo encuentro a un precio aceptable, lo compro, un braman, lo que sea. Y así en conjunto es que podemos desarrollarnos mejor, porque ya inclusive la San Francisco con nuestro producto camoapán, que ha sido a nivel nacional, es un producto que vos te comes un queso y decís, veste de camoapán, con mucho orgullo que ahí lo tenemos, que lo hemos ofertado, inclusive lo estamos exportando, ha tenido una aceptación a nivel centroamericano y es muy bueno.